Hay 49 minutos, entramos en el último bloque de este tramo de desayunos, vamos con una charla más que tenemos por delante. Así es, se lo comentábamos al principio del programa, el 12% de los bebés que nacen anualmente en el Pereira Rosel son prematuros y una cuarta parte de ellos, cerca de 180 niños al año, tienen riesgo de padecer alguna forma de retinopatía del prematuro, que es una enfermedad que cuando evoluciona puede incluso llegar a causar ceguera. Desde el Rotary Club de Montevideo se realizó una donación de la mano de la banca y de Habitat también, de equipamiento para el servicio de oftalmología pediátrica del Pereira Rosel para poder diagnosticar y prevenir esta enfermedad. Todo esto enmarcado en lo que es el proyecto Ceguera Cero del Prematuro. Así que para conocer más esta iniciativa recibimos ahora en la mesa a César Pardinias, él es médico y presidente electo del Rotary Club de Montevideo y también a Miguel Aguerre, contador y expresidente del mismo club. Bienvenido y buenos días, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Contemos para arrancar y ponernos en tema, ¿cómo surge este proyecto de Ceguera Cero del Prematuro? Bueno, muy bien. Muchas gracias también, como de nuevamente, con la invitación. Bueno, en la Ceguera Cero, nosotros teníamos siempre una inquietud de poder hacer un proyecto vinculado a la salud del Rotary Club de Montevideo. Y el Rotary en sí, lo que tiene como vocación es una vocación de servicio. La amistad como una oportunidad de prestar servicio. A partir de ahí nosotros tuvimos una idea que más o menos estaba enfocada en el tema algo de la vista. Entonces fuimos a hablar con algunos amigos que teníamos en el P.A. Rosel dentro del servicio de oftalmología y ahí nos dieron un foco que no existía acá en Uruguay, que es el tema, como ustedes mencionaron, del tema de la ceguera en el niño prematuro. La gran posibilidad que tiene en ese caso, que después el doctor Pardinias lo va a explicar técnicamente, como corresponde. Pero entonces ahí, o sea, ¿de dónde surgió la idea de una cámara retiniana? Una cámara retiniana que es la que detecta el problema, el niño prematuro, o sea, un niño prematuro, con la cámara ya le saca una foto, esa foto pasa a un celular, el celular, el médico oftalmólogo detecta cuál es el problema y después con el equipo láser, si hay que solucionar un problema, automáticamente tiene una solución con eso. Y bueno, a partir de ahí surgió la idea, un foco, en dónde podíamos trabajar allí. Después se integró el doctor de Santiago, un oftalmólogo, amigo, socio del Rotary Club Montevideo, en el cual nos fue dando foco también y líneas también, acompañado con el doctor Pardinias, que indudablemente quedó dentro de la profesión de él. Y bueno, ahí se fue armando un poco el esquema hasta que el viernes pasado, con el apoyo, como usted dijo, de la banca Quiniela, de Habitat, de un amigo Walter Senal, y de Macromercado, porque con Macromercado tuvimos la amplitud de que no fueron cuatro socios, fueron miles capaz, porque a través de una campaña que se hizo dentro de Macromercado... Se colaboraba. Exactamente. Entonces son muchos participantes, y lo sintieron en carne propia, o sea, lo sintieron como una cuestión personal, y le dieron el valor al tema este. El viernes pasado se hizo entrega, o sea, oficial, al Departamento de... al Servicio de Estadmología del Perí de Rosel, y bueno, esto es el principio de algo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros creemos que tiene el país, y tenemos el apoyo, en ese momento tenemos un apoyo fundamental, que es de un médico oftalmólogo especializado 100% en el tema retinopatía, que es el doctor Andrés Quijental, chileno, que fue el que vino también en la reunión de entrega, y el que nos acompañó, y el que está dando técnicamente el apoyo para el manejo de todo este tema. En Chile parecería que el tema de la retinopatía está solucionado, o sea, que está con el proyecto que tiene, y que de alguna manera el Rotary, el Rotary Montevideo integrante, el Rotary general, porque estamos hablando a nivel de Rotario, pretende en el futuro de expandirlo a todo el país. Uruguay somos todos, de Artigas hasta Montevideo, de Colonia hasta Rocha. Entonces, vamos a tomar un poco la experiencia, y vamos a volcarla a que se desarrolle en el país esta prevención en el 100% de los casos, y como nos dijeron en Chile, que en Chile está controlada en el 100% este problemita que es así. Es viable hacer eso, Pernínez. Sí, cómo no. Realmente, cuando tomamos este proyecto nos fuimos enamorando del tema. Yo siempre empezaba las charlas que damos para difundir el tema, y ponemos siempre como el ícono fundamental, Stevie Wonder. Stevie Wonder, un fenómeno, ganador de Grammys, un ícono universal, es ciego. Y es ciego por una retinopatía del prematuro, porque nació prematuro. Y en aquella época, que Stevie Wonder tiene más de 70 años o 70 y pocos, en la década del 50, se desconocía muy poco, se desconocía prácticamente el tratamiento de estos niños. Entonces, para tratar de favorecerlos, se los ponían incubadoras con altas cantidades de oxígeno. Y el oxígeno es un tóxico importantísimo para la retina, porque la retina de los niños prematuros comienza, va en la parte fetal intrauterina, comienza a formarse al cuarto mes de vida. Y estos niños prematuros que están en riesgo, son los menores de 32 semanas, menores de un kilo y medio. Es decir, quiere decir que la retina todavía está en proceso de formación. Y si se maneja mal la cantidad de oxígeno que se suministra, más los aportes lumínicos, más todas las noxas que puede haber del niño sacado del útero, que es el mejor lugar que puede estar cualquier embrión o feto, hasta completar su madurez de 9 meses, es un ambiente hostil. Y eso genera una cantidad de estímulos que, de última, van a llevar a que esa retina, que todavía no está preparada, reciban estímulos que no los maneja bien y crea una hipervascularización, un desarrollo de vasos sanguíneos importante, que hay que irlo detectando. Si eso alcanza un nivel importante que lo diagnosticamos por esta cámara retiniana que donamos primera en nuestro país, y lo destacamos primera y en un ámbito hospitalario público y estatal que atiende 6.000 partos aproximadamente por año, esa detección precoz permite el tratamiento precoz con el láser, la fotocoagulación, y también con otras drogas que se inyectan en el ojo para bajar el estímulo vascular. Y con eso, aunque parezca mentira, se previene o se anula la posibilidad de que el niño quede ciego. Si no se hace el diagnóstico a tiempo, la ceguera que se produce por esos vasos desprende, termina desprendiendo la retina y cuando se quiera actuar en esa fase, ya el proceso está finiquitado y no se puede hacer nada. Entonces estamos previniendo no sólo una causa de minusvalía para ese niño o niña, una causa de discriminación también, de bullying en la escuela, de altos costos familiares, de altos costos sociales, que es totalmente prevenible. Entonces, lo que, como planteó el presidente Aguerre, lo que, este enamoramiento no es solamente llevar la Cámara al Pereira Rosel y hacer el proyecto en el Pereira. Está mirando el problema en el país. El Pereira va a ser la punta de lanza, el buque insignia, para demostrar a las demás maternidades estatales, privadas, que no debería haber prematuros que quedarán ciegos. Muy bien, César Pardinias y Miguel Aguerre, que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta entrevista y felicitaciones por la invitación. Gracias a ustedes. Y esto está abocado a seguir con un proyecto a nivel nacional, por lo que estamos buscando quizá un marco legal propicio para que esto sea difundido a través de todos los Rotaries del Uruguay y que todos los lugares a norte de Río Negro y a sur de Río Negro tengan esta posibilidad para tratar a los prematuros. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, nosotros nos vamos.